Este es otro que también está difícil Llegó el momento de entregar el premio a Donald Sutherland Para quien fue el Robesena Yo lo voy a ser sincero, yo traigo dos nominados Y tienen que ser ellos dos Porque quién más Tienen que ser Bruno Kirby y Carrie Fisher Tienen que ser Bruno Kirby y Carrie Fisher Pero es que yo no tengo a nadie Porque es que los dos me parece que salieron mucho los dos Exactamente ¿Por qué quién más se los vamos a dar? Yo no tengo a nadie, precisamente por eso Yo tengo dos Así, una nominación en pareja Al Christie y Francis Chaney Hijos de la historia De los divorcios ¿Pero cuál? La de la historia de los divorcios Ah, de los divorcios Para mí Porque a mí siempre se me quedó La historia de ellos No sé Y eso es lo más cercano que tenemos Son roba escenas Porque Si yo tuviera que nominar ¿Usted creen que Carrie Fisher y Bruno Kirby Si salieron demasiado? Sí, total Si yo tuviera que nominar Con esa permisa Nominaría Nominaría a los que salieron De primero Pero cuál era la historia de los primeros Que creo que era el cuento del elevador Yo no cuenta la historia Creo que era el cuento del elevador Ah, que subió nueve pisos adicionales Porque es que O sea, el delivery que tienen Cómo se miraban Las actuaciones fueron buenas Que eso son cosas que no me gustaron Desde que tú dices, Rafa A mí no me gustó ni el delivery Lo vi súper armado Las actuaciones para mí serían falsísimas Falsísimas Ok Entonces, Fredo Queda en tus manos O sea, yo no tenía a nadie Pues digo Yo mencioné esas dos parejas ¿Se acuerdan? Mencioné la de los divorcios Y mencioné, digamos Entonces, pues no La de La otra La del ascensor Uf Es más Son más agradables Lo del ascensor Lo que pasa es que La otra historia es mejor Para mí la naturalidad Que tienen los primeros Es otra cosa A ver, ya consigo los nombres Denme un segundito Es que aquí dice Documentary Couple Hay varios aquí Entonces Entonces va a estar difícil Pero igual Se consiguen Es que acuérdate que Bueno Se nomina Como los del cuento El elevador Sí No, no, no Pero Eso se consigue No te preocupes Pero Pero ¿Te molestaría Que ganaran Los del elevador Ralf O te parece Que la otra Es muy superior No Los del elevador Están bien O sea La verdad Es que Las dos Me gustan Muchísimo Lo que pasa Es que Siempre Me quedaba En la cabeza La de los divorcios Dame un segundito Ya les consigo La del elevador Ok Porque a mí Si me pone A pensar Eso Digamos De lo que Dice Joe Yo no lo sentía Así Pero Pero si Lo entiendo O sea Si entiendo Lo que Él está Diciendo Y a lo mejor Había otras personas Que se sentirían Igual Hubieron dos primeras Que me pareció Que la historia La manera Que se contaban Pareciera que fueran Personas que tú Estás entrevistando Esas me parecieran Personas que estaban Leyendo un guión O sea Como historia Me parece que esa historia Es mejor Si estamos hablando De las actuaciones Me toqué Con la del elevador Ralf Porque es que ¿Sabes por qué? Porque creo que Aparte que es la primera Que sale Y es la que Siempre va a quedar Más No también No no Es que Es que o sea La participación De ambos Estuvo mejor Repartida Cierto O sea Si ok Está bien Te lo voy a dar Yo Te lo voy a dar Igual O sea Pues no Ambos me gustaron Pero te Lo voy a dar Creo que Ralf Lo está buscando ¿Cierto? Pero bueno Sí Pero Es que estoy Sí Sí Está difícil Pero lo vamos a encontrar Lo vamos a encontrar Amazon Prime Tiene una opción Que se llama X-Ray Donde te da el cast Específico Sí Sí Yo me acuerdo De eso Pero ahí no creo Que la vayas a encontrar Si lo encuentras Si lo encuentras Me lo pasas Entonces Para el thumbnail Entonces bueno Mis estimados Ganan Digamos Entonces La pareja En la viñeta Que hablan Digamos Sobre Subir nueve pisos Adicionales En el ascensor Esos fueron Los que se crearon En el mismo barrio Que no se conocieron Se vinieron a conocer Digamos Entonces En otra ciudad En Chicago Bueno Entonces Nos dicen En la sección De comentarios Si están de acuerdo Gracias por ver este video Esperamos que te haya gustado Recuerda suscribirte Darle like Hacer clic en la campanita Para recibir notificaciones Y compartirlo En tus redes sociales Te esperamos